Como defensa pública también estamos abocados al igual que las demás instituciones del Estado y específicamente las que nos atañen a nosotros que son las que administran justicia. Llámese ministerio público, jueces y nosotros como defensores. Nosotros en estos momentos estamos trabajando en una situación precaria y realmente demandamos lo que es un mayor presupuesto al que tenemos que a la fecha de hoy es de los 290 millones de pesos. Con lo cual, por ejemplo, nosotros como departamento judicial tenemos una situación más complicada que quizá que otros departamentos de la defensa pública puesto que nosotros tenemos cuatro distritos judiciales a cargo y de los cuatro solamente hay apertura de una sola oficina que es Alcedo manejándose con dos defensores, un coordinador y un abogado adscrito. La defensa pública tiene una carga de trabajo muy grande en lo que es el sistema de justicia. Nosotros los defensores tenemos que hacer múltiples actividades como son los turnos policiales, los turnos del permanente, hasta que haya medida de coerción, incluyendo las audiencias que tengamos que conocer ese día y realmente el salario que devengamos es un salario mísero, no es digno. La ley 194-04 establece que el Estado debe de proporcionarnos el 4.1 de lo que es el Producto Interno Bruto, tanto a lo que es el Ministerio Público como a la Defensa Pública. La ley 194-04 establece que el Estado debe de proporcionarnos el 4.1